El canciller Denis Moncada envió una misiva a la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador sobre situaciones que consideran perjudiciales de la soberanía del país que se presentan en aguas nicaragüenses en el Golfo de Fonseca. Según la nota emitida el fin de semana, expresan enérgicamente una protesta por la violación al espacio marítimo por parte de buques militares artillados de la Fuerza Naval de El Salvador en aguas nicaragüenses desde el viernes 4, situación que según Moncada se reiteró el sábado 5 de febrero. Además de esta misiva, las autoridades hicieron el conocimiento al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional lo ocurrido. Según detallan, los buques militares salvadoreños han incursionado a menos de 30 millas de distancia de nuestras costas y permanecen en dicho sitio reclamado soberanía sobre dichos espacios marítimos. En la nota de prensa enfatizan que estos espacios siempre han estado bajo soberanía indiscutible de Nicaragua y que El Salvador nunca antes ha pretendido ni reclamado soberanía en los mismos. Previo a las acciones hostiles que son consideradas por el gobierno de Nicaragua, no existía ni existe documento alguno de que El Salvador haya reclamado la soberanía sobre estos espacios, ni registro alguno de que haya incursionado en esta zona, tal como lo está haciendo actualmente, reza la misiva. Quien además agrega que históricamente la posición de El Salvador siempre ha sido y continúa siendo que la República de Honduras no tiene derecho en la boca del Golfo de Fonseca y por ende tampoco en las aguas afuera del mismo Océano Pacífico. Precisamente por esta posición que consideran como intransigente de El Salvador con hermana República de Honduras, es que Nicaragua suscribió a nivel bilateral el llamado Tratado de Límites entre la República de Nicaragua y la República de Honduras en el Mar Caribe y aguas fuera del Golfo de Fonseca el pasado 27 de octubre del 2021. El gobierno de Nicaragua junto con Honduras han hecho su llamado al presidente de El Salvador. Asimismo, el pasado 10 de enero en la toma de posesión del presidente Ortega, se aseguró que Bukele no había aceptado firmar el tratado. Según la nota emitida por el gobierno de Nicaragua con estas acciones, lo que El Salvador verdaderamente pretende es ponerle fin violentamente al Tratado de Límites entre Nicaragua y Honduras. Hasta el cierre de esta nota informativa, El Salvador no ha respondido públicamente a las acusaciones de Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.